Música Música Pues bueno entonces buenas tardes y buenas noches Y nos quedamos en esta continuación de ¡Gracias! Creo que me iba a enfrentar contra el guasón Al menos tiene la voz de la película de Batman, caballero de la noche Real enterrado debajo del piso Rasca, rasca, rasca para salir Tú y yo que cortaría las gargantas de sus amigos Y se reiría de eso ¡Esa es mi chica! ¡No, Harley! Siempre eres tan decepcionante ¿Por qué me molesto? ¿Por qué tan serio? ¿Y aquí vamos a pelear contra ese tipo? ¡Vamos a volver a decir quién soy! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nos amamos hace mucho tiempo! ¡Pero eso ya se acabó! ¡Señor Sonrisas! ¿Por qué me recuerdas que no se juega con ella? ¡Ay! Le gané el primer round No pensé que fuera hacerlo Ay, caray Va a acabar, amor A ver cómo explota Uy, me va a ganar Ay, me despegó Y creo que me va a ganar Toma, toma Así le ganamos Prácticamente, así le ganamos Al Guasón ¿Pero estaba drogada o qué? La hiedra venenosa Va a haber un round contra la hiedra venenosa Ah, no Yo sé quién es Pantano Está protegido Pantanito Escuche que moriste Protejo lo verde La vegetación de la tierra Mientras esté viva No puedo morir Pantanito, espera No quieres atacarnos Somos los buenos Bueno, malo No me importa la verdad Lo cual significa que quieres una madrina Lo cual significa que quieres una madrina Vientos Gané repulada Y no supe ni cómo le hice, chavos Ah, caray No me lo sabía Ya no supe cómo hice ese martillo Según yo Dice atrás A ver si le puedo aventar la dinámica Ah, sí Ahí creo Aunque los perros no me agradan mucho Oh, oh Oh, oh Ah, ya lo vi Ah, ya lo gané No importa Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a espantapájaros y a sus matones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero Vinimos a detenerlos No importa Primero lo golpea Y luego lo convence para que ataque a los malos Si regresan, estaré listo ¡Ay, cosa del pantano! ¡Eres increíble! Si te quieres unir al equipo, nos encantaría tenerte Lo consideraré si nuestros intereses coinciden Por ahora Vete Este pantano debe sanar Eso estuvo medio loco, ¿no, jóvenes? Y si Si me preguntan quién es ella No lo sé Pero llegó en Egipto En una época Remota Actual Presente, pasado y futuro Y este es un Flash Superman ¿Dónde estabas? Solo en las nubes Escuchando Si alguien te viera ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es demasiado peligroso afuera de Kandak Pasé décadas perdida en el espacio Atrapada en el hipersueño hasta que Adam encontró mi nave Pero ahora estoy atrapada aquí ¿Cómo podemos hacerte sentir más cómoda? Déjenme salir Diana Me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer No, Diana es la mujer más bella Necesita ayuda Bueno, supongo Las personas en la Tierra están divididas Siempre peleando Ese es el mundo sin Kalel Batman tiene ojos en todas partes No puede saber de ti antes de que estemos listos No le tengo miedo a un enmascarado Puedo doblar a cero con mis propias manos Igual que tu primo Bueno ¿De qué sirven estos poderes si ni siquiera puedo ayudar a Kalel? Lo ayudaremos, cara Justo como hicimos con Diana en Temisquira Ya llegará el momento Salvaremos a Kalel Y Batman responderá por todo Tengo una duda ¿Quién es ese tipo de negro? ¿Ese es el Batigüín? ¿O el Pontigélago? Debemos atacar si queremos detener a Groth Suenas como un militar, no un justiciero ¿Y si llamas al ejército? No hay ejército Aún no Para destruir al régimen Debemos empezar con los cimientos Sí, bien Este tipo no marca ahí bien A través de su ejército de gorilas Groth es su alfa Derrótalo Y los demás se rendirán Pero ten cuidado Si encuentras a otros miembros de su sociedad Son más coordinados de lo que creemos Ciudad Gorila Allá vamos Llamaré a la niñera Mami y papi llegarán tarde esta noche Si Olly y tú no están cómodos con esto, Dinah Haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen No Podemos hacerlo Llevas mucho tiempo sin pelear Ahora tienes una familia También eres familia, Bruce No estuve ahí para terminar la pelea contra Superman No pienso perderme esta Bien Es una mezcla de superhéroes Con el futuro, el pasado Marihuanadas El planeta de los simios Y sí ¿Qué pasó en Injustice? Llegó el momento En unas horas Romperemos el yugo de la opresión Para siempre No más régimen No más liga de la justicia Hoy El mundo recibe A sus nuevos amos La sociedad Supongo que son malos Supongo que son malos Nunca tuve la Hoy Hoy El mundo comprenderá que somos superiores Hoy Todos aquellos que se nos oponen Caerán De rodillas Baja autoestima No en él Son un poco más que un par de miembros de la sociedad Son todos Están entrando Se alejan de los soldados Harley, no apagues el jet Sácanos cuando te dé la señal La verdad es que no conozco mucho Ese es Bane Y tiene la voz de Bane Que ese odio no caiga sobre nosotros O no habrá más sociedad Mientras tengamos un objetivo en común Capitán Frío No debes temer Dirás Mientras sigamos tus órdenes Revórtate Deadshot ¿Listos para irnos? Buen chico Ahora dile a los demás Cheetah Frío Irán con la primera oleada Ya perdimos ese cargamento En el matadero del pantano Ojalá que tu compañero silencioso Cumpla Mr. Frist No se apresa Mr. Frist Ahora echamos una última pelea Y nos pedimos de este capítulo de Injustice 2 Pronto revelará su presencia Por ahora Por ahora Las palabras del icono del valor Pero estos dos no me gustan Soy yo, ¿verdad? No podría decir que no Los saboteadores del matadero del pantano, supongo Encárguense Yo los vi primero Otra traición Otra traición, Selena Vale, estuvo chineso Puedes jugar con quien pelear Tengo nueve vidas, Danya Soy una traidora en casi todas ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Esa gatura se está pasando de lanza No va a ganar ¡Ah! Bien Liento Como quiera que sea gané el primer round Y ya lo perdí En el segundo Lo va a ganar Creo que lo voy a perder esta pelea Solamente que gané vientos, lo gané de pura calabaza Buena victoria Pues bien, vamos a dejarlas aquí chavos No, voy a tener que jugar con el equipo ese, pero Porque se vuelve un mamá Mierda Vamos a escoger Algo en arroz Vamos a dejarlo aquí chavos Nos vemos hasta la próxima Yo me despido, buenos días, buenas tardes y buenas noches Espero que les guste este video de Injustice Bye Bye Injustice